Música Saludos, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a Conexión Cantabria en esta edición especial que hacemos con motivo del Día de las Instituciones. Vamos a informarles previamente de los actos que se han presentado hace unos días de la mano de su alcalde Pablo Diestro, pero vamos a aprovechar también para hacer un repaso a la actualidad de estos primeros meses de legislatura, primer año de legislatura, con su regidor. Está con nosotros Pablo Diestro en un plato. Muy buenas, Pablo. Hola, muy buenos. Y bienvenido a Conexión Cantabria, bienvenido a Cantabria Televisión. Muchas gracias. Ya prácticamente el tiempo va que vuela y ha tenido lugar ya un año de esta última legislatura. Y una legislatura importante en la que vosotros gobernáis con mayoría absoluta y en la que habéis reiniciado obras que se habían parado y que habían tenido algún tipo de problema y que ahora pues se retoman con más fuerza. Por ejemplo, se reiniciaron las obras de la guardería municipal tras los problemas con el anterior legislatario. Sí, tuvimos problemas que, bueno, una empresa constructora que fue a la quiebra, luego es verdad que el ritmo de ejecución fue muy lento, apenas habían prácticamente hecho nada y bueno, vuelvo a resolver el contrato, volver a licitar, volver a adjudicar y ahora la verdad que ya estamos muy contentos porque precisamente además hoy hemos tenido una revisión de obra, viendo un poco los plazos y parece que se van a cumplir. La idea es tenerla finalizada en septiembre de este año. Y lo que estamos trabajando también desde el ayuntamiento es para, ahora que ya tenemos la obra más o menos encarrilada, todo lo que es el sistema de gestión. Nosotros apostamos, va a ser una guardería municipal, pero la gestión va a ser privada, vamos a licitar la prestación de este servicio y bueno, estamos con el secretario trabajando para hacerlo de la mejor manera posible y bueno, pues al final el objetivo es dar el mejor servicio y también al mejor precio para las familias. Tratamos de que sea una guardería, pues muy asequible para las familias trabajadoras. Parece fácil, pero regir un ayuntamiento no lo es. De hecho, el gobierno se habla con mayoría absoluta y eso es fruto del trabajo que se ha hecho en los anteriores cuatro años. Pero para poder estar dedicado al ayuntamiento, a los vecinos que te votan, pues también hay que dejar de lado muchas cosas. Pues la verdad que sí, en lo personal la verdad que han sido, llevamos ya nueve años desde que soy alcalde, pero los primeros ocho años fueron muy intensos porque además de alcalde, pues yo seguía también trabajando en esas que tengo una academia y seguía dando clases en la academia. Luego además me nombraron presidente de la Federación de Municipios, que también pues te llevaba mucho tiempo. Aún así, luego pasamos a una segunda legislatura en que, bueno, pues la verdad que me orgullosos del apoyo que tuvimos de los vecinos, que conseguimos por primera vez la mayoría absoluta. Pero además también salí diputado en el Parlamento de Cantabria, con lo cual sumamos todavía más trabajo. Gracias al buen equipo que tengo, tanto el ayuntamiento como que tenía en su momento en la Federación, en todos los lados, la verdad que, bueno, pues conseguimos revalidar la mayoría absoluta. Pero es verdad que yo también me hice un poco clic y dije que había que levantar un poco el pie, porque al final habían sido ocho años de muchas horas diarias y al final yo tengo también dos niños pequeños, que al final es lo más importante que yo creo que tiene uno en la vida. Y entonces al final, bueno, pues se dio la circunstancia de que no salí diputado, pues por el resultado que obtuvo el Partido Regionalista. Luego la Federación de Municipios, como es a nivel de toda Cantabria, pues también le correspondió a un ayuntamiento del Partido Popular, a nuestro vecino Javi Camino. Y lo que me cargaba mucho también era pues la academia, porque seguían dos clases por las tardes. Entonces, bueno, pues se llevaba a un acuerdo con los profesores que tenía y ellos se hacen cargo anualmente de ella, mientras yo esté de alcalde. Con lo cual, al final ahora estoy en una situación, la verdad, que mucho mejor que en los últimos años, porque tengo plena dedicación para trabajar por el municipio, para ir a recibir a la gente, atenderles mañanas y tardes. Y bueno, la verdad que es una sensación muy buena porque sientes que tienes todo mucho más bajo control. Sobre todo la gente que se dedica al mundo de la política destaca que no hay nada mejor que trabajar por y para tus vecinos siendo alcalde del municipio. Pero son problemas que al final conoce un alcalde, son, entre comillas, fáciles de resolver en el sentido de que, bueno, tienes esa proximidad y contacto directo y inclemencias del tiempo, situaciones en las que tiene que estar al frente el alcalde, intentar dar de por sí lo mejor y, sobre todo, ser resolutivo, que es lo más importante. Y hablamos de ello porque hay un problema gordo en Caranceja con el tema de las inundaciones y ya lleváis varios meses trabajando por solucionarlo. Años atrás, cuando ha habido muchas lluvias, también se inunda aquella zona y estáis buscando la vía de solución. No sé cómo está también la relación con el gobierno de Cantabria, si les tenéis a favor y os apoyan en estos aspectos. Sí, no, en este sentido, la verdad que desde la última, es que en el año 2019, como bien sabes, tuvimos dos inundaciones. Fue terrible. Una a primeros de año y otra en el otoño. Es durísimo. Cuando tienes que ir de tu casa y ves todas tus cosas destrozadas, fue muy grave. Ahí es verdad que se alinearon todos, o sea, tanto a nivel municipal como el gobierno regional como también el ministerio. Y la verdad que se trabajó muy intensamente y llegamos a que ya se adjudicó la obra para poner fin definitivo a las inundaciones de Caranceja. Una obra de alrededor de 3 millones y medio de euros. Y bueno, ahí es verdad que las obras ya comenzaron hacia el octubre de este año pasado. Empezaron bien a buen ritmo. Ahora hemos visto que ha habido un pequeño desacelerón. Creo que hay algún problema de... Tienen que informarnos que al final no son obras que como no son directamente nuestras. Pero vamos, parece ser que se ha planteado algún tipo de modificado y están pendientes de la resolución. Pero bueno, nosotros la verdad que el objetivo que tenemos y el pensamiento es de que este año pasado, este último otoño ha sido el último que hemos tenido peligro de inundaciones y esperamos que la verdad que la obra finalice a lo largo de este año para ya que todos los vecinos de Caranceja principalmente, pues que puedan dormir tranquilos. Porque al final el miedo de cada vez que caen cuatro gotas a que pueda inundarse la casa es terrible. La verdad que fue durísimo y como bien dices, al final, pues el alcalde tiene muchas cosas buenas, pero al final el día a día son más bien cosas malas. O sea, al final son grandes obras. El día que consigamos inaugurar esa obra va a ser un día maravilloso. Pero para llegar hasta ahí hemos pasado muchísimos, muchísimos insabores. Sobre todo tener a favor o que los gobiernos, tanto regional como estatal, pues quieran apoyar y resolver este tipo de problemas, ¿no? Porque hay a veces que se dan las circunstancias de que dependiendo del color político, pues se intentan poner palos en las ruedas, se intentan perjudicar al municipio más pequeño. En este caso, pues las relaciones no son malas y la gente se linea. Son buenas y ahora, pues bueno, tenemos un nuevo gobierno del Partido Popular y en principio te puedo decir que la relación sigue siendo muy buena. Teníamos un proyecto que era la carretera de acceso al parque empresarial Besaya, un proyecto que ya estaba redactado en la pasada legislatura y que, bueno, pues no cabe duda que teníamos un poco de incertidumbre de ver qué iba a pasar, porque era una inversión también de más de tres millones de euros para dar servicio principalmente al parque empresarial. Pues la verdad es que este gobierno lo ha hecho suyo y está haciendo todos los trámites para que probablemente este año ya tengamos la obra adjudicada y que incluso se podían empezar las obras. Hablamos de un tercer carril, de acceso al polígono, porque con los camiones y vehículos lentos hacen muy complejo el acceso. Aparte, el firme está muy deteriorado y es terrible, ¿no? Por lo tanto, como bien dice yo, nuestra obligación al final como alcaldes es dejar un poco a un lado los colores políticos e intentar, pues, sacarlo mejor para nuestros vecinos. Reocín carece de muchas ventajas. Es un municipio que se está desarrollando con el paso del tiempo y que cada vez ofrece más servicios. Se van adecentando y mejorando, pues, todas las infraestructuras. No sé cómo estará la situación ahora mismo con el plan urbanístico, la ley del suelo. Sí, pues, nosotros sí que tenemos en marcha varias modificaciones puntuales. Hemos hecho una modificación para que el suelo rústico se pudiera adecuar a la normativa regional, porque la nuestra era más restrictiva aún que la regional. Estamos realizando algunas pequeñas modificaciones de distintas áreas, facilitando al final el desarrollo, porque tenemos unas normas muy antiguas que lo que vamos a hacer y lo que ya con el presupuesto que tenemos recién aprobado es licitar un nuevo plan general. Lo que pasa es que, siendo realistas, pues, estamos seis, siete años, no nos los va a quitar nadie, ¿no? Entonces, queremos hacer pequeñas modificaciones, al final, principalmente, para beneficiar que se pueda mejorar el tejido industrial y que se puedan implantar empresas en nuestro municipio, que, además, es la demanda, la verdad, que es muy alta, porque tenemos una ubicación muy buena, tenemos muy buenas comunicaciones con las autovías y hay mucha gente que se quiere instalar en REACIM, ¿no? Entonces, lo que no puede ser y lo que, al final, es verdad que es un pesar y una carga muy grande que tenemos, y yo creo que en todos los ayuntamientos es las complicaciones que tienen las empresas a la hora de instalarse, a la hora de sacar todos los permisos, todas las licencias, incluso los suelos que ya están catalogados como industriales, que tendría que ser mucho más sencillo, ¿no? Porque, al final, es verdad que toda la burocracia es un freno muy importante para las empresas. Sí. Lo bueno que tiene REACIM Puente San Miguel es que cada vez están conectados mejor con los grandes núcleos poblacionales. Como dice Pablo Distro, la autovía que pasa por un lado es una ventaja, porque, al final, es un municipio que tiene muchas posibilidades, pero, sobre todo, para esas personas que necesitan el transporte para ir a los centros de salud, a los hospitales y demás, ¿habéis implantado el nuevo servicio de taxi? Sí, es un servicio que, al final, lo que se trata es de facilitarle a las personas mayores el acceso a los servicios sanitarios. Al final, pues sí, hay muchos vecinos que tienen a sus hijos en casa o que se pueden acercar, pero, al final, tampoco es justo que tengan esa dependencia. Y el coste económico de un taxi, pues, es elevado. Entonces, nosotros, al final, para, por un lado, apoyar a esas familias y, por otro lado, también apoyar el sector del taxi, lo que hemos creado es un convenio con la Asociación de Taxistas de REACIM, de forma que los vecinos solamente tienen que pagar una tarifa plana de un euro si van a ir al centro de salud de Puente San Miguel, vayan del pueblo que vayan, no importa, y dos euros si tienen que salir del municipio, o sea, para ir a especialidades a Torre de la Vega o a Sierra Llana. Luego, si quieren ir a Valdecilla, pues, también les facilitamos el taxi hasta la estación de tren para que vayan en tren. Ahí sí que el desplazamiento nos haría un poco inviable el servicio, ¿no? Porque, al final, bueno, pues, vemos que cada vez hay más usuarios. Comenzamos con una partida de 10.000 euros. Ahora la hemos aumentado a 15.000 porque vemos que hay mucha demanda y, nada, y contentos que, al final, pues, es un complemento más de mejorar el transporte. Después, como sabes, también tenemos el convenio que firmamos con Torre de la Vega para que el Torrebus llegara hasta Puente San Miguel como un primer paso de mejora de nuestras comunicaciones también, porque es verdad que los vecinos nos demandan con razón, ¿no? Pues que al final es verdad que Puente San Miguel es el núcleo mejor comunicado con el tren. Pero es verdad también que es muy complejo y muy costoso el implantar un transporte público. A nosotros el convenio con Torre de la Vega nos cuesta unos 23.000 euros al año, solamente esa pequeña ruta, que no solo es para ir a Sierra Llana, que eso también por los vecinos lo conocen, ¿no? También puedes ir hasta Carrefour, hasta un montón de lugares de Torre de la Vega y cada vez, pues, el uso es mayor. Nosotros sí que tenemos, nos gustaría, lo que pasa que tampoco quiero poner plazos porque es un poco a medio plazo, el instaurar algún sistema interno dentro del municipio pues para poder acercar a los vecinos, pues, precisamente de Caranceja o de Elguera o de Valles a Puente San Miguel, Torre de la Vega, bueno, un poco hacer unas rutas que sean más diarias, a unas horas, pues, que puedan ser interesantes para los vecinos y también a un coste, pues, bastante reducido. Pero, bueno, tenemos ahí esa idea, la queremos intentar poner en práctica, pero lo que hablamos, o sea, implantar una línea regular al uso, como puede ser el Torrebus en un municipio como Reocín, estamos hablando de que para que alguna empresa le pudiera ser rentable pues tendríamos que invertir muchísimo dinero, que ahora mismo, pues, no es posible. Son actuaciones que lo que buscan es optimizar recursos y, sobre todo, dar el máximo beneficio a los ciudadanos, porque yo el otro día estaba en un acto ubicada la línea del Torrebus y es que para delante del ayuntamiento con sus ventajas para la hostelería, para el comercio de la zona, además está la estación cerca, gente que viene de Torre la Vega a Puente San Miguel, gente que se desplaza de Puente San Miguel a Torre la Vega, lo cual todos son ventajas y, al final, yo creo que es una de las actuaciones positivas que se tienen que hacer balance entre los diferentes municipios que se sumaron a esas conexiones con la línea de Torre la Vega. Después también ha habido dos nuevas viviendas, seguís trabajando el tema de los asuntos sociales y hay nuevas viviendas de alquiler social en Cerrazo y Quijas. Sí, al final, hasta este año pasado teníamos solo a disposición una que da en la veguilla, una vivienda, una casa de los maestros, pero estaba bastante deteriorada, está habitable, pero tampoco la situación era la mejor. Entonces teníamos estas otras que tenían unas características bastante buenas, por el tamaño, por la distribución, nos interesó y realizamos una inversión importante para rehabilitarlas y cosas de la vida. En septiembre sacamos a licitación la oferta de las viviendas y quedó desierta. Nadie la solicitó, que por un lado decimos, bueno, pues qué bien, ¿no?, que nadie necesita una vivienda social. Ahora lo hemos vuelto a hacer y, la verdad, que por desgracia tendremos que decir que para las dos viviendas hubo tres solicitudes y hubo que hacer un sorteo y, bueno, pues una familia se ha quedado fuera. Y la verdad que es un dolor, un de corazón, ¿no?, porque al final cualquiera de las tres familias lo necesitaba muchísimo. Entonces, bueno, tenemos que la idea es seguir trabajando para ir aumentando nuestras viviendas y esa que nos ha quedado y la de la veguilla, pues lo que hemos decidido es dejarla para emergencias, pues imagínate que se te queme la casa, que se te inunde, situaciones de esas que son inmediatas y que alguien tenga que ocuparla, pues la queremos dejar en reserva de momento. Son diferentes áreas las que se trabajan desde el equipo de gobierno para intentar dar mejor servicio y satisfacer las peticiones también de los vecinos de Reocín, pero de todas las edades, porque también tenéis el proyecto del skatepark para los jóvenes, que me imagino que haya sido una de las demandas de los vecinos del municipio, dado que cada vez están más de moda los pontrack, los skatepark y demás, y pues la gente joven, ahora mismo que domina, pues busca este tipo de zonas de esparcimiento para el ocio y el tiempo libre. Pues sí, al final, en la zona de la Casa de la Juventud, que es donde se está desarrollando la futura guardería, pues es un terreno que está muy desaprovechado, entonces construimos en primer lugar el pontrack, la verdad que funcionó muy bien, y luego pues hemos seguido adotándole, como bien dices, construimos un skatepark también, que ha quedado muy bien y la verdad que a los chavales les encanta, y seguimos, porque queremos instalar también en esta zona un rocódromo, y también probablemente un pequeño parque de Calistenia, y luego también estamos trabajando para hacer un circuito de bike trial también, o sea, queremos un poco orientar toda esa zona al deporte de este tipo, un poco de bicicleta, patinete, un poco de este estilo, deporte del aire libre, y un poco pensado, sobre todo, en los jóvenes ya de una edad que ya no usan los parques, al final los parques a los 10 años, 11, ya se les quedan pequeños, ya no los utilizan, entonces tenemos que también pensar un poco de instalaciones para este tipo de chavales, y que bueno, pues que dediquen el tiempo a este tipo de cosas, y la verdad que, como te digo, ha tenido muy buena recepción, como creo que está teniendo en todos los ayuntamientos, creo que ha sido ahora un boom de este tipo de instalaciones, y bueno, pues nada, ahí seguimos, al final atendiendo un poco al servicio de todas las edades. Y después, el plan de sostenibilidad turística, algo importantísimo también para hacer que haya más servicios, mejore la economía local, trabaje el comercio, la hostelería, ¿cómo está el plan de sostenibilidad? Pues mira, el plan de sostenibilidad, al final es la subvención que hemos obtenido más grande de fondos europeos, son 3 millones de euros, que para un municipio como el nuestro, pues es muchísimo dinero, y tiene pues un total de 39, de 41 actuaciones, perdón. Son 41 actuaciones muy diversas, y la verdad que al ser fondos europeos, toda la tramitación es mucho más compleja de la que los ayuntamientos estamos habituados, y al final es mucho papel, ya estamos en el punto de que ya vamos a empezar a licitar, que es que nos ha costado casi año y medio llegar a este punto, para empezar ya a hacer los proyectos y luego ya directamente adjudicar las obras, e incluye actuaciones pues muy variadas, como por ejemplo, que la más importante sería, y la de más presupuesto, hacer una cubierta en el auditorio de La Robleda. Al final el parque cubierto pues ha tenido un grandísimo éxito, la verdad que nos ha puesto un poco en el mapa, la verdad, porque viene turismo desde todos los lugares a conocerlo y a pasar el día en Puente San Miguel, y la verdad que toda la plaza que hay enfrente del auditorio, pues está muy poco utilizada, porque de hecho, pues a ver, cuando llueve, pues porque llueve, pero también cuando hace sol, porque tampoco hay sombra, y los niños pues al final. Entonces hemos pensado eso, en hacer una cubierta que ocupe toda la plaza, que también se pueda utilizar cuando hay espectáculos, veremos, y que se integre en el entorno, o sea, al final los requisitos que nos ha puesto el proyectista pues son bastante altos, ¿no?, porque al final no queremos poner ahí un parapeto que simplemente te quite, al final el castillo ha quedado muy bien, es un edificio muy interesante, y el parque de La Robleda pues cada vez está mejor. En ese sentido, pues seguimos trabajando también, gracias al plan de sostenibilidad y la financiación que nos supone más actuaciones en el parque de La Robleda. Estamos tratando de hacer una senda que ya más o menos existe por el bosque del Socovio, que es el bosque que hay detrás, que ya en su momento se hizo, pero comunicaba más o menos su vía hasta Sierra Llana. Nosotros lo que queremos es hacerla por la orilla del río y intentar comunicar con la senda en Ganzo, con Torre de la Vega. Y bueno, también estamos intentando, vamos a hablar con Confederación, a ver si es posible hacer un pequeño embarcadero, o sea, queremos potenciar mucho todo ese tipo de turismo también de familia y de aire libre, deporte, que yo creo que en Reocidín lo podemos, es al final uno de los activos más importantes que tenemos. Y luego, pues otra de las inversiones más importantes se la lleva el pueblo de Barce Naciones, también como no puede ser de otra manera. Al final el pueblo de Cantabria de 2012, un foco turístico impresionante, no solo por lo bonito que es, sino por los restaurantes, que ahora mismo funcionan muy bien todos, ahora que tenemos un nivel de gastronomía altísimo, y queremos pues seguir embelleciendo el pueblo, pues adoquinando la plaza del pueblo, pero también queremos seguir aprovechar también la zona de la Mies, pues para hacer turismo agroecológico, para que la gente pueda, es un paseo, por ejemplo, después de comer y ver las huertas, luego ver el río, o sea, creo que tenemos muchísimo potencial, y la cuevona también, o sea, que también muchos vecinos vienen a Barce Naciones, pero no saben que hay una cueva preciosa que se puede visitar. Entonces queremos potenciar todo esto, de forma que Reocín, pues, bueno, pues que sea un municipio, que dejemos de ser un municipio de paso, como hemos ido históricamente, para que sea un lugar, pues en el que podamos, yo creo que atractivo para el visitante, y que le apetezca, ¿no?, pasar un fin de semana conociéndonos. El paisaje, la ribera del río, son zonas en las que disfrutar en familia, y planificar planes para el fin de semana, y si sobre todo desde el ayuntamiento se trabaja en actuaciones para que favorezcan eso, pues se han visto reflejadas en estos últimos años, y son todo un éxito, y como dices, referente. El Parque de la Robleda de Puente San Miguel, que será el próximo 28 de julio, el escenario de la celebración del Día de las Instituciones de Cantabria. Ayer se presentaba lo que iba a ser ya esa programación, que comenzará el próximo día 22 de julio. Sí, al final, para nosotros es la semana de las instituciones, ¿no? Cada día, pues tenemos algún evento, pues bueno, pues la idea era también, pues llegar un poco a toda la población, de forma que al final, pues les atraigamos a Puente San Miguel y que les pique el gusanillo, pues del Día de las Instituciones, ¿no? De hecho, otra de las actuaciones que tenemos en el Plan de Sostenibilidad Turística es hacer un pequeño centro de interpretación del Día de las Instituciones, para que los visitantes también lo conozcan, ¿no? Y como dices, pues tenemos un programa muy amplio. Al final tenemos bolos, tenemos actuaciones, tenemos folclore, pero lo más importante, yo creo que este año es el nombramiento del Merino Mayor, que será el sábado a las 6 de la tarde, que este año se ha elegido a las Casas de Cantabria. La verdad que era un compromiso que tenía personal con ellos, porque cuando estaba en la Federación de Municipios, pues nos reunimos cada año con todas las Casas de Cantabria, y la verdad que las historias que te cuentan pues son muy emotivas y muy... es que nosotros estamos muy habituados a estar aquí, pero la gente que vive fuera lo vive muchísimo más. Y ya no los de España, que al final más o menos todos hacen sus escapadas, ¿no? Pero los que están fuera de España, en Sudamérica, Argentina, por todos los lugares, pues es muy emotivo, cómo se busca en la vida para intentar ir transmitiendo las tradiciones, los bailes, las canciones... Entonces no podríamos hacer otra cosa que hacerles este reconocimiento. La verdad que eso les ha hecho una ilusión impresionante, ya nos han confirmado creo que 11 o 12 Casas de Cantabria que van a estar presentes, y tenemos la esperanza de que haya alguno más. Nosotros les hemos hecho un llamamiento también, pues si no pueden venir, pues que venga algún familiar o que venga alguien, porque al final nos gustaría tener representación de las 29 Casas de Cantabria que tenemos repartidas por el mundo. Otra de las cosas que habéis pedido al Gobierno de Cantabria, que son los que se encargan también de adecentar y montar todo lo que es el mobiliario para la celebración del Día de las Instituciones, perdón, es que tengan presencia todas las banderas de todos los países en los que hay Casas de Cantabria. Sí, la verdad que cuando se hacen estos encuentros pues vemos que están, entonces bueno, ya sabes, al final nos fijamos un poquillo en todo y se la hemos pedido, porque siempre tenemos los nueve estandartes de los nueve valles, pero creemos que esta vez que están todas las Casas, pues que también sería muy bonito que lucieran las banderas de los lugares donde están erradicadas todas las Casas de Cantabria. Al final son detalles, ya te digo, yo creo que el agradecimiento que le tenemos que tener todos los cantabros a nuestros hermanos cantabros, pero que están fuera de la tierra, creo que es enorme, creo que es enorme. Y la acogida que tienen o cuando, pues ahora a raíz de esto, pues nos han llamado varios presidentes de Casas de Cantabria para invitarnos a ir a visitarlas, pues la verdad que hace muchísima ilusión. Además estamos hablando de muchas ocasiones, ya son cantabros de segunda o tercera generación. O sea, sus padres fueron los que nacieron aquí, pero emigraron y ellos ya han nacido fuera, pero se sienten tan cantabros como nosotros. Y al final, bueno, pues como te digo, es muy emotivo y yo creo que va a estar muy, muy, muy bonito este acto del día 27, que es el nombramiento con la presidenta del Parlamento, que viene a entregarnos también la bandera, que ondeará el día siguiente. Y bueno, luego pues lo tradicional, los bolos, la comida popular, actuaciones, bueno, el Cantabria Fall Festival, que también tenemos que agradecer al gobierno de Cantabria que siga apostando por ello. Y bueno, pues es agradecer, como digo, porque al final, bueno, pues es una peculiaridad y que la sigan manteniendo, además sin reducciones de presupuesto, trayendo grupos de primer nivel a nivel internacional. Este año traen a un grupo norteamericano de unas chicas muy jovencitas de folk, que también por eso está pegando muy fuerte por allí. Y bueno, pues al final son propuestas interesantes que no es fácil de ver en Cantabria. Entonces, pues nosotros encantados de traer estas cosas, porque al final, al final lo que se trata es que traigamos gente a Puente San Miguel y que vaya picando el gusanillo de las instituciones de Cantabria, de nuestro origen, ¿no? Y de que, sobre todo también los más jóvenes, los niños, pues les vaya inculcando este sentimiento. Sí, además lo bueno que tiene la fecha es que cada 28 de julio, el 27 también cuando se abre, pues, ese mercadillo y tiene lugar esa entrega de la distinción del veneno mayor, pues se ve que la gente tiene especial interés por estos actos y después paran también en el municipio. Y lo que decías también de lo de las casas de Cantabria, ¿no? Hay mucha gente que seguramente desconozca dónde tienen presencia y qué mejor que con la bandera presente llegar allí y ver, identificar el país y saber que hay una casa de Cantabria o hay un cántabro que tiene vínculo o algún país que tiene vínculo con Cantabria de alguna manera u otra. Pablo, yo creo que el acto principal de las instituciones es a las 12 de la mañana, ¿no? Sí, bueno, creo que a las 12 y media comienza, a las 12 empezamos a recibir ya las autoridades y esto, a las 11 tenemos la misa y a las 12 y media, sí, ya empezamos con el acto más institucional. Yo creo que lo que están escuchando, lo mejor que pueden hacer es entrar también en la página web del ayuntamiento, en las redes sociales, que estarán informados de todos los actos que están preparados para la fecha. Ahora, sobre todo lo que habéis querido es, pues, tener sobre todo ese guiño y que no se pierda la tradición, ¿no? Mantener esas actividades, el deporte rural y demás que son cuna de nuestro origen, pues en Puente San Miguel en el día de las instituciones no pueden faltar y que la gente, pues, desconecte de la rutina diaria y además aprovechando que cae en domingo. Sí, sí, por eso no hay excusa para no estar. Esperemos que no haga un día como hoy, que no haga tanto calor y que la gente no se anime a ir a la playa, que sea nubladito, que no llueva. Y luego, mira, una cosa que se me ha pasado y quería también destacar del programa es la visita guiada, la visita guiada que va dirigida por Sátur, que es nuestro escribano de los Nueve Valles, y luego por toda la asociación del pleito de los Nueve Valles, que se le ocurran muchísimo durante todo el año. Y la verdad que hacen una recreación histórica de cómo se hacían las juntas y, como digo, hay una visita guiada para animar a la gente que también se apunte y la verdad que es una experiencia inolvidable. Pues ahí estaremos. Que salga todo bien, a seguir trabajando Pablo. Vemos que los proyectos se van desarrollando. También la gente tiene que ser un poco comprensiva, que la política parece fácil y lo decimos muchas veces, la burocracia es muy lenta, pero bueno, se van consiguiendo las cosas poco a poco, la buena gestión es el resultado que tiene y esos proyectos se van ejecutando. Y se intenta siempre hacerlo cuanto antes posible. Es verdad que siempre nos achacan a los políticos, al final en todos los niveles, como que dejamos todo para última hora, para inaugurar cuando vienen las elecciones. Y al final es que la realidad es que los cuatro años al final se te hacen poco cuando quieres tramitar proyectos importantes, porque lo que dices es que la burocracia es eterna. Luego las adjudicaciones, peléate con las empresas, con las constructoras. Es una labor de día a día de llamar eternamente a servicios para que te respondan el por favor, el pedir un favor. Es mucho lo que se ve. De hecho se ve al final, yo por eso a veces los vecinos, como bien dices, impacientan porque dicen, pues esta legislatura todavía no se ha empezado a hacer nada importante. Hay que esperar a los cuatro años. Yo digo, hay que esperar a los cuatro años y hacer el balance y ver si ha sido satisfactorio o no. Y en caso de que no, ver los motivos. Pero siempre hay que, yo siempre digo también a la gente que decirle la verdad. No tiene sentido plantear proyectos imposibles con la intención de que, no, porque al final se les engaña una vez, pero dos no. O sea, hay que ir con la verdad por delante siempre. Y cuando un proyecto, llegas a un callejón sin salida, pues comunicarlo abiertamente, como nos pasa a todos en la vida, ¿no? Al final tú tienes proyectos, todos tenemos proyectos en la vida que hemos tenido que ir modificando o cambiándolos, ¿no? Porque a la hora de llevarlos a cabo no ha sido posible. Pues también los vecinos al final son comprensivos y lo entienden. Pero hay que ir con la verdad por delante siempre. Pues así tiene que ser. Por nada, Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, que salga todo bien, que tengas un buen verano, pero nos veremos por ahí en las fiestas populares, en el Día de las Instituciones, en el Día de Cantabria y por la calle. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Nosotros nos vamos y ya saben que pueden seguir en la programación de Cantabria Televisión a través de la TDC y nuestras plataformas. Hasta la próxima. Un saludo. Chau.